saludos compañeros y bienvenidos al nuevo vídeo del canal de youtube y de redes sociales de ip espero que estés todos muy bien hoy venimos con un vídeo muy especial hoy venimos a presentar una novedad de nuestro equipo táctico fabricado por nosotros y evidentemente qué mejor manera de hacer esta presentación como novedad que hacer un sorteo acordaros que la semana pasada ya estaban ya estuvimos hablando verdad de un posible sorteo en poco tiempo pues hoy lo tenéis hoy vamos a presentar como podéis ver nuestras fundas para navajas fundas tácticas para navaja de ip survival pero os vamos a presentar las y al final del vídeo quedados hasta el final si os interesa poder entrar en el sorteo os vamos a dar la información y los requisitos para poder entrar en este sorteo de estas fundas que la verdad es que valen mucho la pena os invito a que os quedéis y que evidentemente pues os suscribáis a nuestro canal y a darle la campanita para futuras notificaciones de futuros vídeos vamos a ver este vídeo desde estas fundas y como os digo quedaros hasta el final si queréis sentar en este sorteo de estas puntas tácticas lo cual evidentemente serán gratuitas para los ganadores acordaos que os digo ganadores en plural muy curioso esto verdad quedados hasta el final y vamos a ver los requisitos para entrar en este sorteo de estas fundas tácticas vamos a ello vamos a ver las fundas tácticas de hoy pues survival y todos sus colores que han llegado evidentemente todos van a entrar en el sorteo vamos a ello compañeros bueno compañeros pues aquí tenéis una de ellas esta primera que os mostramos es en color coyote y vamos a usar para evidentemente puedes explicaros qué características tiene etcétera un poco pues la ficha técnica y medidas vale para que lo veáis en directo vamos a tomar las medidas esta mediría aproximadamente 12.5 centímetros de largo por un ancho de unos 5.5 centímetros y una profundidad aproximada de unos 4 centímetros vale esta funda es se puede luego haremos más grandes para que si tenéis una navaja como una q de man mt 7 algo así algo de unos que de filo de 10 11 centímetros pues este pues la verdad que que os pueda ir bien vale pero esa es la estanda digamos luego ya serían tamaño xl bien esta funda como podéis observar está realizada en poliéster 600 de denier la cual es de muy alta calidad es una funda de muy alta calidad es muy parecido al cordura con un gran cosido que hemos trabajado mucho en el tema del cosido como podéis observar y tiene el sistema mole el sistema mole táctico para poder en posición vertical y si tenemos pues un cinto pues un poco angosto la podemos llegar a poner horizontal vamos a llegar a poner esta parte por dentro y que nos vaya a posición horizontal tenemos esta parte del velcro que es una capa muy pronunciada del velcro porque evidentemente aunque siendo una funda estándar podemos hacer una navaja un poco más grande o más pequeña ahora voy a dar un ejemplo de hemos escogido una navaja de estandarizada para que la veáis y para que para que sepáis cómo queda en esta parte de aquí tenemos también el broche en plástico y aquí pues para que también este broche lo que hace es apoyar que sea más que esté más sujeto más compacta la navaja y no pueda cabecear vamos a haceros una prueba esta es una navaja de las que vendemos de resort tactical os voy a enseñar unas medidas para que veáis una idea unos 8 centímetros de hoja por un total aproximado de vamos a ver cómo queda en total vamos a ver aquí tenemos que mire unos 20 en total como podéis observar creo los 20 centímetros en total vamos a ver cómo queda dentro para que tengáis la idea vamos a poner vamos a poner aquí dentro y la vamos a cerrar vamos a ver qué tal queda fijaos qué bonito queda queda muy bonito muy muy bonito muy bien vale fijaros pues y no cabecea queda muy sujeta la navaja aquí dentro sale entonces vamos a ver otras estas tan color coyote vale y vamos a ver otras opciones evidentemente vamos a ver los otros colores que van a entrar en este sorteo tenemos en color coyote luego tenemos en color negro como podéis ver en color negro tenemos el digital urbano es este de aquí también muy bonito muy padre queda muy muy bonito fijaros el color negro no lo he enseñado bien para que lo veáis queda muy bonito son fundas muy impermeables el poliéster 600 de denier es muy impermeable tenemos también el que es el digital el hunter este es el urbano y este es el digital hunter está muy bonito con este verde de ese tipo olivo este digitalización está muy bonita y luego tenemos lo que es el acu digital vale muy bonito el acu digital también vamos a dejarlo por aquí para que salga en cámara un poquito más arriba tenemos el selva color selva vale es también un color muy bonito el de selva si tipo ya más caza vale muy bonito y también tenemos ya vamos a lo que es el oxford gray es un gris completamente liso la verdad pero también muy bonito si tenemos alguna mi carta negra o así o va a estar muy muy bonito fijaros que viene muy bien cosido aquí se ve más clarito el cosido ok se ve muy bien muy muy elegante y también tenemos aquí el hojas o aquí en méxico también mucho se le denomina arbolado vale os comento os vuelvo a repetir que es un tejido pues la verdad que es bastante impermeable es muy resistente es lo más parecido al cordura pero si le poníamos cordura evidentemente pues los costos ya se subirían demasiado y lo que queremos queremos que tengáis un buen material a un precio muy accesible siempre ha sido nuestra idea bueno compañeros aquí tenéis los ocho colores en principio que van a salir en este sorteo luego se puede poner un verde olivo liso etcétera pero estos son los que van a lanzar en esta promoción de estos nuevos nuevos productos de OIP survival colores lisos recordad coyote negro y el gris que le llaman oxford gray y a los otros son ya camuflajeados como he podido observar de acuerdo bueno compañeros espero que os haya gustado y os invitamos a seguir ahora para los requisitos para entrar dentro del sorteo hasta ahora compañeros bueno compañeros espero que os haya gustado estas fundas que os acabamos de presentar con toda la ilusión y muy orgullosos de ellas pero ahora vamos a pasar a lo que más os interesa en serio de verdad bien dos datos importantes antes de vamos a hacer un vídeo tal y como hicimos con los cuchillos de buchas de Adra Knives os vamos a hacer un vídeo conforme pues salgan los ganadores ok tercer paso el otro dato importantísimo es que bueno que los comentarios aquí en youtube está muy bien siempre nos gusta que comentéis pero para los requisitos que vamos a pasar a dar no van a servir vale bueno vamos a pasar ahora que sí a los requisitos primero de todo tenés que darle like a este vídeo en youtube y suscribiros al canal vale segundo paso es ir a esta publicación de este vídeo en facebook en esta página de facebook de hoy para survival y darle like a esta publicación tercer paso muy importante es poner el comentario de qué color os gustaría la funda que os regalamos cuál es el que os gusta más cuál es el que preferís es importantísimo en esta publicación de facebook en nuestra en nuestro muro de facebook de hoy ahí lo tenéis que poner vale y cuarto importantísimo también es compartir en vuestro muro esta publicación del vídeo en facebook lo tenéis que compartir porque insisto mucho con el tema de comentarios porque en el otro sorteo del buchas de Adra Knives muchos lo ponía aquí abajo en comentarios de youtube y eso en este en este caso no va a servir nos gusta que pongáis vuestros comentarios pero no os va a servir para entrar dentro de lo que es el sorteo el comentario tiene que ir en nuestra página de facebook y otro dato muy importante que también pasó con un otro sorteo es que algún amigo vuestro os ponía el comentario en vuestro muro y no va a servir eso tiene que ir y hacer los mismos pasos que habéis hecho vosotros ok nada compañeros y cómo va a funcionar el tema de los ganadores simple vamos a ver si hay ocho colores que creo que son ocho colores el primer ganador va a poder escoger todos los colores por ejemplo si él escoger el negro pues el primer ganador se lleva la funda negra el segundo ganador podrá escoger todos los otros colores excepto el negro porque el primero pues ya lo escogió y así sucesivamente hasta el último ganador que luego resultaría pues que se llevaría la que queda ok pero yo creo pues a caballo regalado pues como dice el dicho no le mires el dentado pero ahí podéis escoger el color que queráis os deseo suerte a todos espero que os haya gustado que le deis un buen like una buena suscripción cualquier duda nos podéis preguntar eso sí por comentarios de youtube o por mediante las redes o whatsapp importante deciros de que el sorteo es nacional aquí en México es nacional vale no es internacional sino que es nacional espero que os haya gustado este vídeo y nada compañeros nos vemos en el próximo